Oh si, como están lindos, bienvenidos al show de músculos En el día más brillante, en la noche muscular, ningún mal es preparado, está Bienvenidos a un cómic narrado más, en esta ocasión traigo un cómic traducido por mí Se trata de un especial que esclarece ciertos asuntos que a los escritores les pareció que faltó Y los habían eliminado para acelerar la trama, sin más, espero disfruten de este cómic llamado King Size Hulk Que servirá para un mejor entendimiento de la siguiente saga, previamente en Hulk Un Hulk rojo llegó, él no es Bruce Banner, mató a la abominación y golpeó con saña a She-Hulk Ahora, rellenemos algunos espacios en blanco, ¿de acuerdo? La historia comienza en la base gama, donde tenían encerrado a Bruce Banner alias Hulk Quien contaba, me mantienen a 6 millas bajo tierra, dentro de un plexiglas de 2 pies de espesor Reforzado con adamantium, si ejerzo presión, me gasean Me dieron un blog de notas amarillo y un lápiz, para mi propia seguridad Me pregunto, ¿cuántos señuelos de vida de SHIELD vendrían hacia mí si me cortara con el papel? Puede que sea una sorpresa para algunos y para otros no, el saber que hay dos Hulks corriendo por ahí Es por eso que me pidieron echarle un vistazo a estos archivos Este otro Hulk ahora ha sido clasificado como Hulk rojo Y aterrizó con tanta fuerza que el impacto sísmico se sintió tanto al sur de Vancouver como en el norte de Junioh Gracias a esa ola sísmica fue que los satélites lo detectaron Este Hulk hace cosas que yo nunca haría Como usar armas, que por supuesto jamás haré Y él parece disfrutarlo Presumiblemente estaba en camino a Rusia a través del estrecho de Bering No sabemos lo suficiente de este Hulk como para decir si estaba cansado Pero al parecer acampó ahí En mi experiencia puedo decir que fue el olor a muerte el que hizo a la criatura salir Me refiero al wendigo Mejor dicho, uno de los wendigos Ya que desde hace algún tiempo ha habido unos cuantos de ellos Son criaturas místicas nacidas del humano que se deleitan con carne humana O sea, caníbales Sé que cuando la gente lea mi reporte creerá que estoy chiflado Pero, créanme, el wendigo es real Lo que pasó a continuación es una conjetura de mi parte Ya que no había manera de escuchar los diálogos Cuando el wendigo se abalanzó por detrás El Hulk dejó caer su comida sobre la fogata Aún así no pudo evitar ser mordido Hecho que lo enfadó Tomó una de sus armas y le disparó en el estómago a la criatura Le dijo, he oído que no te cansas de fastidiar al Hulk verde Pero hoy entenderás que yo soy mi propio monstruo Luego lo arrojó Pero el wendigo se paró y rugió su nombre Había alcanzado a rasguñar al Hulk Quien le dijo, adivinaré Planeabas hacerme tu comida Bruce siguió contando Si algo he aprendido es que cuando el wendigo está hambriento Se vuelve prácticamente imparable La lucha continuó y Rojo comenzó a hervir por el enfado Le dijo a la criatura Cometí un error No debí menospreciarte Y de donde vengo Los errores no se toleran Bruce continuó Los infrarrojos confirmaron lo que ya temía Las secuelas de los enfrentamientos de Rojo Han estado repletas de radiación gamma En otras palabras Cuanto más enfada este Hulk Más se calienta Rojo tomó al wendigo y lo azotó Le dijo Y eso significa que voy a tener que hacer un ejemplo de ti De lo contrario será visto como un signo de debilidad Tomó el cuchillo que había dejado caer en la fogata Este se hallaba al Rojo vivo Luego gritó Y eso es algo que este Hulk nunca mostrará a nadie El wendigo lanzó un último grito Bruce continuó Un mensaje Fuerte Y claro Rojo había mutilado al wendigo Dejó caer su cabeza y dijo Con eso basta Y se marchó Los demás wendigos Percibieron el olor a sangre Y se enfurecieron Bruce continuó Cuando el equipo de campo de SHIELD llegó El wendigo había sido devorado Las huellas y la sangre Indicaban algo que nunca antes habíamos visto Ahora existía Una manada de wendigos Mi consejo Es que tengas cuidado Este Hulk No está haciendo amigos por ahí Es Más despiadado Indiferente Tal vez carece de moralidad Y me imagino Que un día Sus enemigos Van a querer Venganza Y con esto Bruce concluyó su relato De fondo Vemos que el informe Era leído Por el general Ross Esta es la versión De She-Hulk De lo que pasó Aquella vez En el Helly Carrier Mi nombre es Jen Walters La mayoría de las personas Me conoce Como la sensacional She-Hulk Me ven Esa soy yo Si Bastante sensacional Tras contar esto Ella miró a Stark Y a María discutiendo Pensó ¿Podrían ponerse de acuerdo Alguna vez? Y continuó La verdad Es que si hubiera jugado Un poco menos A la señorita Sabelotodo Y hubiera sido Un poco más consciente Del ruido que había Detrás de mí Quizá Hulk No me había sorprendido Pero qué puedo decir Soy abogada Y todos los abogados Son sabelotodo No le he contado A nadie Lo que pasó Después de que Él me tomó No fue exactamente Un logro En mi carrera Todo sucedió Tan rápido Ni siquiera Había notado Que las manos Eran rojas Estaba demasiado Oscuro Y yo Pienso que Él lo quería así Me arrojó al piso Y le dije Bruce Soy yo Jen Pero él Con una voz grave Y siniestra Me dijo Yo no soy Bruce Me convertí en She-Hulk A través de una Transfusión de sangre De mi primo Bruce Banner Mejor conocido Como el Hulk verde Y aunque sea verde Y malo Me preocupo por él Solo que en ese momento Nadie sabía Que había dos Hulks ¿Sabías que dicen Que a veces Los pelos de la nuca Se erizan? En ese momento Los pelos que no creí Que pudieran levantarse Se levantaron Tras decir esto She-Hulk Golpeó al rojo Y le dijo Bueno si no eres Bruce Entonces no tengo Que contenerme ¿Verdad? Y cuando le golpeó La entrepierna Señaló Eso tiene que doler Pero el rojo Respondió No tanto como esperaba Jen continuó Fue ahí Que su contraataque Comenzó Con rapidez Me dejó en el suelo ¿Alguna vez Han visto en el box La técnica llamada El contracuerdas? Mohamed Ali Lo perfeccionó Es un movimiento En el que recibes Todos los golpes Que puedes Y tan pronto Como tu oponente Se canse Contraatacas Dándolo todo Y vaya que el rojo Me dio con todo Era más rápido Más temible Y más brutal Que Bruce El rojo Presionó su cuello Contra la superficie Metálica Y le dijo Solo recuerda Puedo matarte Cuando quiera Jennifer Continuó Tenía tantas ganas De hacer una broma Decirle Que mal aliento Tienes Pero la verdad Es que en ese momento Creí en sus palabras Él me recalcó No lo olvides Puedo matarte Cuando quiera Y en cualquier momento Y para cuando había Asimilado sus palabras Me desmayé María Hill Preocupada Despertó a Jen Y le preguntó Si podía escucharla Pero She-Hulk Tan solo pensó Si puedo oírte Junto a la alarma De reloj Que suena en mi cabeza Luego reaccionó Y preguntó ¿Qué me pasó? Hill Dijo Él Te arrojó Encima de nosotros Y Iron Man Fue tras él ¿Estás bien? Jen Respondió Además de que Mis moretones Tienen moretones Luego se puso De pie y dijo Nadie me había Hecho lo que él me hizo Si Tony No acaba con él Lo haré yo Hill preguntó ¿Y vas a enfrentarte Sola a él? Recuerda que te acaba de Pero Jen Interrumpió ¿Y quién dijo Que iría sola? Esta es la historia De la vida y muerte De la abominación En su celda Bruce Leía un reporte militar Enviado por el general Thunderbolt Ross Para SHIELD Este decía Como se me pidió He revisado Las notas de Bruce Banner Para emitir Una opinión Sobre este asunto Para que conste Me parece espantoso Tener que informarle A Tony Stark Ya que aunque sea Director de SHIELD Le tengo menos respeto Que a Banner La abominación Fue asesinada Se especula Que el asesino Fue este Hulk Rojo Personalmente No me importa Si es rojo Azul o amarillo Con rayas Es un Hulk Y como tal Debería ser encarcelado O sacrificado Banner pensó Que valdría la pena Rastrear la vida De la abominación Hacia atrás En un esfuerzo Para juntar Las piezas Que llevaron a su muerte Hice posible Hice posible Que Banner Viera lo que SHIELD Tenía sobre el monstruo Y le dijera Que se suicidara La abominación Cobró vida Al ser expuesto A la radiación gamma Justo como el maldito Hulk Su nombre era Emil Blonsky Un espía ruso Sin nada que perder A excepción De la mujer Que amaba Una mujer Llamada Nadia Cerca del final Por sus crímenes Fue obligada A verse con Nadia Una y otra vez Desde su día Más brillante Que se terminó Convirtiendo En su noche Más oscura Algunos de ustedes Leerán este análisis Y creerán Que el castigo Se pasó de la raya Pero yo no Después de todo Él Me quitó La pertenencia Más preciada Del mundo Mi hija Betty Ross Quien más tarde Se convertiría En mi más grande Decepción Al volverse La señora Banner Desde que se convirtió En el monstruo Blonsky Ya había perdido A Nadia Fue un cobarde Se retiró Al fondo Del océano Durante un tiempo Increíble El informe De Banner Sigue destacando Los giros Cada vez más extraños En la vida De Blonsky Banner afirma Que Hulk Se redujo Una vez Al tamaño De un dedal Y actuó Como la conciencia De la abominación Supuestamente Convenciéndolo Para que dejara Ir a Nadia De su mundo oscuro Incluso Banner señala Que en una ocasión Blonsky Fue sumergido En ácido tóxico Y sobrevivió Su vida Estuvo llena De castigos Castigos De los cuales No me arrepiento Por toda su palabrería Lo único que Blonsky Quería era controlar A Hulk Vencerlo Y matarlo Un objetivo Y lo admito Que teníamos en común El Hulk Fue un accidente La misión De Blonsky Era espiar El proyecto Gama De Banner Yo era el oficial Al mando allí Acorralado Y en el momento En que mis hombres Lo capturaron Se expuso A propósito A la radiación Gama Una locura Probablemente Debió haber muerto Ahí Y pudo evitarle Al mundo Tanto dolor Irónicamente Fue mi hija Betty Quien lo nombró Como abominación Y vemos Que Betty Decía Papá Que o quien Es esta abominación Y el general Le dijo No lo sé Pero has elegido Un nombre perfecto Para ponerle En resumen La abominación Fue asesinada Emil Blonsky Era un espía Y un traidor A su patria Ya era un monstruo Desde antes De que se convirtiera En uno de verdad Dudo mucho Que haya alguien Que se apene por él Pero hay algunos De nosotros Que recuerdan Lo que hizo Lo que nos quitó Y hay quienes Creerán Que el mundo Ahora es un lugar Mejor Sin la abominación Y en su celda Bruce Banner Lloraba recordando El nombre de su esposa Betty